¡Oh, Kairi! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Memes of Sayuri. Lo sé, esta luz es horrible, pero es que no sabía dónde ponerme para enseñaros bien esto. Bueno, hoy os voy a enseñar cosa que tendría que haberlo hecho la semana pasada, pero es que si me oís rara la voz es porque la semana pasada no tuve voz, no sé qué me pasó, de golpe no pude hablar y ahora pues me vais a oír muy rara, porque hasta yo me noto, espero no volver a ponerme a toser y luego no poder hablar más, pero bueno, voy a hacer un pequeño vídeo que os voy a enseñar mi producto más antiguo, bueno, el producto más antiguo de mi colección. El producto más antiguo de mi colección, manga, digamos, que precisamente es el más antiguo de producción, digamos, de haberse hecho, pero más nuevo porque me lo compré hace nada, hace dos semanas. Y por qué digo esto, porque es que es un producto que tiene ni más ni menos que mi edad, bueno, un poco más de mi edad, tiene 38 añazos este producto, os voy a enseñar, que solamente ya lo habéis visto en la foto de la captura, digamos, en la foto de portada, ahora os diré que es, pero antes deciros que es el más antiguo porque, claro, yo tengo 38 años, es un producto del 1986, tengo algunos productos, digamos, de los 90 y algo, tenía también alguno de los primeros 80 y... no sé de cuántos, quizá los tomos de Candy Candy y de Bruguera eran de antes, quizá sí, no sé, no me acuerdo, quizá en el vídeo este que os enseñé salía, no lo sé, pero igualmente este producto para mí es una cosa que nunca había visto en mi vida y cuando lo vi en una subasta ahí en Japón dije, no, lo voy a coger, pero ya, porque ya sabéis que yo, aparte de Sakura y aparte de muchas otras series, mi, digamos, mi autora mangaka favorita es Rumiko Takahashi, que con Ranma inicié yo todo el tema del manga, vale, que sí que miraba mucho anime por la tele, pero, digamos, el primer manga que leí, ya lo visteis en este vídeo, que lo tenéis en mi canal, fue Ranma, entonces, claro, Rumiko Takahashi a mí siempre me ha encantado, es, digamos, mi top del manga y resulta que Rumiko, pues, aparte de Ranma, aparte de Inuyasha, aparte de todas las otras obras, hace muy buenas historias cortas, cosa que aquí nos han llegado, pues, los tomos de uno o doble B, bueno, bueno, ese, también nos ha llegado el de teatro Rumiko y todo eso, vale, pero lo que no nos ha llegado nunca, y no sé por qué no nos ha llegado nunca, sí que nos llegó hace mucho tiempo, perdón, alguna de estas historias en formato de ese mini librito que teníamos de Planeta, nos llegaron dos de estas historias del Rumik World Trilogy, de la trilogía de las primeras obras cortas de Rumiko, son, digamos, las primerísimas obras que hizo Rumiko Takahashi, de historias cortas, y de las primeras también que hizo de mangaka, porque después empezó Lamu, bueno, Urusei Yatsura, pero empezó con estas historias cortas, que es más, una de este primer tomo es la pre-Lamu que hizo, porque es una alienígena, no es que, bueno, no hace falta decir nada de esto ahora, pero deciros eso, que cómo puede ser que Planeta ahora está reeditando obras de Rumiko, por qué no vuelven a reeditar la que hicieron, solo hicieron la de Diana Ruiz Sueña, y la de Viaje a Través del Fuego, o Viaje a Través del Fuego, o algo así, no me acuerdo cómo se llama ahora, no, es que yo me acuerdo porque estas están en inglés, esta es la edición de Beast Comics, y yo, claro, sé, es Fight Tree, pero, o sea, Viaje por el Fuego, Viaje a Través del Fuego, es igual, es una de mis historias cortas favoritas de la autora, y, claro, dije, pues venga, lo van a reeditar, pues no hay manera, ahora resulta, lo he mirado hoy, que en mayo de este año van a reeditar las historias primeras clásicas de Rumiko Takahashi en italiano, por parte de Star Comics, que lo he mirado hoy en Amazon y me he quedado, ¿qué? Así que yo creo que sí que Planeta quizá se va a poner y va a editar por fin todas las historias cortas que no tenemos de Rumiko, es más, hay muchos tomos de historias cortas que no nos han llegado aquí, que espero que nos lleguen ahora, que están haciendo otra vez toda, digamos, la reedición de algunas obras, y sí, de Meishunikoku, de Ushiyatsura, o sea, que yo espero que nos traigan por fin estas obras. Me está empezando a fallar la voz, pero bueno, pues eso, qué blanca se me ve con esta luz. Vamos a deciros que es del 1986, ¿por qué? Porque es el calendario, mira qué bien que va que esté tan lejos, porque así se ve, el calendario del año 1986, de Lumik World, Lumik, sí, porque en Japón cuando cambiaban Rumik, hacían esa le, y entonces cuando cambiaban en inglés, pues le ponían una L, eso pasaba mucho en esa época, entonces, claro, muchas de esas historias, de esos nombres, pues parecían que eran con L y no con R cuando se occidentalizaban, pero no era así. Bueno, deciros una cosa, esto es del 1986, esto se publicó en Estados Unidos en el 1996, esto también tiene muchos años, sí, tiene mucho polvo, pero deciros que pasaron 10 años desde que se publicaron estas historias en Japón para que se vieran publicadas en algún otro país, así que bueno, pasó un montón, yo no sabía ni que estas obras de Rumik fueron del 1986, de mi año, así que estoy súper contenta de que encontré esta maravilla, y oye, nueva, ojo, cuando vi usado, súper bien, perfecto, todo estado, no sé qué, y aquí decía, nuevo sin usar en su, digamos, en su plástico original, dije, pues oye, que yo tengo mucha energía al polvo, y si es del 86 y tiene 38 añazos, me va a dar algo cuando lo abra, y no, estaba nuevo, así que tiré rápido la funda de plástico, y aquí lo tengo, así que os lo voy a enseñar ahora mismo. Deciros que es como una especie de calendario tipo vinilo, tipo funda de disco de vinilo, es que hay cosas dentro que es como un disco de vinilo, ahora lo vais a ver porque es genial esta edición. Bueno, aquí veis la historia corta preferida, mi historia corta preferida de Rumiko Takahashi, que es la de Fire Tripper, la del viaje a través del fuego, creo que sí, que se llamaba así aquí en España, y me encanta esta historia corta, por favor, es preciosa, la vimos en anime, aquí en español, sí, era genial, tanto esta como la Diana Rizueña, también la vimos el anime aquí en España, y era genial, me encantan estas historias que son más turbias. Pues bueno, vamos a abrirlo, bueno, aquí veis esto, y detrás tenemos esta otra, que esta obra, pues no sabría deciros, porque claro, es que me he vuelto a releer este tomo, que es el primero, digamos, y no me he leído las otras otra vez, porque no me acuerdo, pero así que ahora mismo en los audiencios quiénes son estos, o si son, digamos, originales. Vamos por aquí. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, cuando abrimos, esta es de la Diana Rizueña, como veis aquí, es como si abres un vinilo, un disco de vinilo, y tienes esto, es genial, me encanta. Hay aquí hasta, parece como si estuvieran los tracks puestos, pero no es esto, pero con eso, Loomicwall, entonces abrimos aquí, tenemos, si puedo sacarlo, es que esto no lo había sacado aún, tenemos un disco de vinilo, no, es un cartón, pero mirad, con una captura, bueno, con una imagen del anime de Fire Tripper, del viaje a través del fuego, que chulo es, y el otro lado, tenemos a Maris de Wonder Girl, creo que era, un momento, se lo acabo de leer, yo creo que era Maris, esta digamos que es la, a ver, bueno, Fire Tripper es esta, es que no creo que lo veo mucho, que esto se va a romper en nada, y la de Maris de Wonder Girl, estaba después de Fire Tripper, Maris de Chojo, bueno, sí, es esta, esta digamos que es la, pre-Lamo, digamos, la primera Lamo, estilo Lamo, que hizo la autora, una historia corta, de, digamos, de una chica que dijo que era la previa a su manga Lamo, pero veis, es que es como si fuera un disco de vinilo, pero no, es que es un cartón, súper guay, cuando lo vi dije, guau, me muero, y vamos con el otro lado, que hay, los meses del año 2080, hay 2086, uy, que mal estoy, 1986, empezando con Enero, que es una ilustración de Fire Tripper, qué bonita es esta, me encanta, es que de verdad, quien no la haya leído, lo podéis buscar en anime, supongo, en YouTube debe estar, no sé, pero es genial, Enero, Febrero, es que, pensad que está nuevo, en sí que no están ni arrancadas las páginas, claro, entonces, me encanta, esta es otra de las historias cortas que he leído hoy, que es la de, vamos a decir, que este es un repartidor de diarios que lo cogen, es muy divertida, lo cogen unos extraterrestres, luego unos, unas personas del agua, es esta de aquí, que se llama, Those Selfish Aliens, no os lo sé decir cómo sería en, en español, porque aquí no la han editado nunca, pero veis es de esta, aquí lo tenemos, esto es febrero, es que no quiero romperlo, tiene muchos, muchos años, febrero, marzo, Yura, Yura, pues Yura, esta Yura no sé, ahora no sé de dónde sale, pero bueno, tenemos a Yura en marzo, abril tenemos a, los mismos que os he dicho, que ahora no sé quiénes son, seguramente los tengo en otra historia corta, sí creo que son, a ver, es que claro, ahora si me pongo a buscar, es que hay tantas historias, que de verdad, no me acuerdo, porque las leí hace tanto tiempo, que ahora no sabría deciros cuáles, pero bueno, seguramente es de alguna de esta, del segundo tomo, pero más que nada, yo cuando vi que salían, obras de las clásicas de Rómico, dije, para mí, esa también me gustó mucho, esta obra, que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, esta ilustración es preciosa también, está en el tomo, precisamente, es la portada del tomo 3, de Loomy World, esto es mayo, luego tenemos junio, con Maris, Maris o Mari, he dicho, bueno, yo creo que es Maris, tenemos julio, con otra ilustración de Fire Tripper, qué bonita es este, verdad, esta historia tiene todo, agosto, la Diana Risueña, también es una historia corta tan chula, tan redonda, es que Rómico hace historias cortas redondísimas, empiezan y acaban perfectamente, es una pasada, y las clásicas aún son mejores, porque tienen ese tono más, digamos, dramático, de miedo, como las de la saga de la sirena, que son geniales, en septiembre, otra de estas obras, que ahora no me acuerdo, pero tiene que estar por ahí, pero bueno, otra, octubre, también debe ser de otra de las historias cortas estas, que es que, ya os digo, para hacer el vídeo rápido, solo me he releído otra vez el primer tomo, que es el que más me gusta, en noviembre, también tenemos a Maris, que lleva el yen ahí en el pelo, el símbolo del yen, porque es que es pobre, pobrecita, y lo dice siempre, soy pobre, diciembre, también con la, digamos, la portada de este, de este calendario, de Fire Triple, me he dejado alguna, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, por normal, pero ya veis, este producto, tiene 38 años, y está perfecto, no tiene, nada, ni, ni aquello típico, que se ven en las, en las hojas, cuando tienen tantos años, así que de verdad, yo esto, si ahora estoy aquí hablando, y lo estoy haciendo así, si llega a estar abierto, de hace tantos años, me da aquí un, un ataque de tos, que, que me tengo que ir corriendo, a beber agua, porque si no, no podría, pero, no me digáis, que no es, una pasada, una maravilla, lo que encontré, en Japón, se encuentran cosas, que dices, madre mía, la cosa es buscar, pero tampoco, hace falta buscar mucho, que si no, luego te gastas, pero esto me costó, creo que unos 12 euros, yo que sé, una cosa que dije, una cosa nueva, de hace tantos años, precisamente, ahora este año, que es el año, del, del 40, del 40 aniversario, salido de Rumiko, es del 40, ¿no? Tengo el, el verso del 35, si es del 40, por eso que, que pasada, de verdad, estoy contentísima, y tengo unas ganas, ya de que llegue, el nuevo libro, el arbu, que va a salir, precisamente el mes, que viene, de Rumiko, de las obras de Rumiko, que también os lo voy a enseñar, como os hice, con el otro, arbu, de Rumiko Takahashi, de las obras de Rumiko Takahashi, y hasta aquí, porque mirad, me estoy quedando sin hablar, pero espero que os haya gustado, y nos vemos, en el próximo vídeo, y tajaján. ¡Tajaján!